Roca, empresa de seguridad privada, empresa 100% colimense, vigilamos tu seguridad con profesionalismo, honestidad y calidad, presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima Bien, me encuentro aquí en la plaza de Walmart, Walmart Tecnológico Y mire, pues aquí llama la atención que los cajones para discapacitados, pues sí lo respeta la gente Pero ¿sabe por qué? Porque los mismos trabajadores que está la gente aquí en el estacionamiento Pues les avisan, les dicen, les informan que no deben estacionarse en los cajones para discapacitados Aunque algunos se enojan, pero pues la mayoría, pues sí, sí entiende Aquí vemos los cajones que están libres Y qué bueno, ¿no? Oiga señor, muy buenos días Oiga, pues ustedes le invitan a la gente que los estacionen, ¿sí les obedecen o no? No, a veces nos dicen, no, pues ahorita es que en un ratitito le decimos Es que no es posible que quieran estar en el zapato de la persona que realmente lo necesita A veces el que lo necesita se pone hasta allá arriba Y el que no lo necesita, bien conchas, bien cómodas acá Y les decimos, pues le digo, no debemos de estar nosotros así En ese modo, les tenemos que ir diciéndoles, miren, pasa esto Que lo necesita más el que viene Tenemos que sacar la sillita, a veces hasta arriba Y si se molestan, a veces nos dicen, no, pues ustedes qué Ustedes no son nadie aquí para mandar Sí, somos alguien, por eso estamos en el estacionamiento ¿Cuál es su nombre? Margarita Andrés Andrés Gracias Margarita Y qué bueno que ustedes implementen también esa enseñanza Y que le digan a la gente que respete los cajones para discapacitar Hombre Barrio, el guardián de Colima